Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la leucemia, una penosa enfermedad. Bueno, aquí es importante conocer cuáles son los factores, cuáles son las causas para poder seguir un tratamiento adecuado, correcto, bondadoso. Bien, la leucemia se conoce también como cáncer de la sangre. Se trata de una proliferación incontrolada, incontrolada, excesiva de glóbulos blancos, pero incorrectos, anómalos. Esto es en la médula ósea. Entonces, tipo de glóbulos blancos, anómalos, se adueñan de la médula ósea. Y es ahí donde se producen las células que componen la sangre, plaquetas, glóbulos rojos. Bueno, de esta manera, pues, ya no se produce este tipo de células de compuestos sanguíneos. Se empobrece la sangre, que no tiene suficientes componentes, porque no se están fabricando. Se fabrican, por decirlo así, ¿no?, en la médula ósea. Entonces, pues, invaden este tipo de glóbulos rojos. En este caso, glóbulos blancos, aunque pueden ser también, pues, otro tipo de componentes, los que no se están fabricando. Entonces, los blancos, los invaden la sangre, invaden los órganos, y eso es exactamente un cáncer de la sangre. La médula ósea es un tejido compuesto por una mezcla de células en suspensión. Es lo que coloquialmente llamamos tuétano, que se encuentra en el interior de los huesos. Entonces, pues, ahí están alojadas las células madre. Se les llama porque dan lugar a todas las células adultas que circulan en la sangre. Y tienen capacidad de autorrenovación y de diferenciación. O sea que son capaces de generar todas las series de las células maduras. Si esto falla, pues, definitivamente ya no hay producción. A eso se le llama cáncer porque proliferan algunas que están anómalas, en abundancia exagerada. Bien, ahora hay que diferenciar, ¿no?, para no confundirnos. Lo que es la médula ósea de la médula espinal. La médula espinal, pues, es el cordón nervioso que desciende desde el cerebro por el interior de las vértebras. También las personas llegan a enfermarse de eso. Bien, pues tenemos que ver lo de la leucemia, ¿no? Bueno, generalmente no se puede determinar exactamente a qué se debió la falla, ¿no?, que está afectando a las células sanguíneas. Y si insistimos, generalmente a los glóbulos blancos. La enfermedad se produce a consecuencia de un error en el proceso de maduración de una célula madre a glóbulo blanco. Hay una falla. Entonces, pues, pudiera ser una alteración cromosómica. Eso hace que las células afectadas se vuelvan cancerosas, que se multipliquen sin cesar. Se infiltran en la médula ósea. Ahí sustituyen a las células que producen las células sanguíneas normales. Luego se diseminan por la sangre y, además, pueden invadir otros órganos como el hígado, los riñones, los ganglios linfáticos, el vaso, el cerebro. Bueno, tristemente, a medida que la enfermedad progresa, las células malignas ya interfieren en la producción de otro tipo de células sanguíneas, como glóbulos rojos y plaquetas. Viene la consecuencia, el desarrollo de anemia, el incremento de riesgo de contraer infecciones. Estamos indefendibles, ¿no? Nos hacen falta los componentes sanguíneos del sistema inmune. ¿Verdad? Las células blancas, pues, sí hay, pero... definitivamente no funcionan. Están anómalas, o sea, están mal hechas. Y es aquí donde, pues, tenemos que buscar cómo atender la pobreza sanguínea. En el volario hay algunas acciones buenísimas, ¿no? Para enriquecer nuevamente nuestra sangre de componentes. Pues, trabajan en ello. O sea, están con esta misión. Las plantas, por ejemplo, que utilizamos, claro, son las antitumorales, ¿no? Que tienen también la función de, pues, evitar que siga esta abundancia exagerada de células que están anómalas. Pero también tenemos que ver cómo enriquecer nuestra sangre, ¿no? Entonces, utilizamos lo que se llaman plantas con acción anti-hipovolémicas. Ahí se llama la acción. Es anti-contra de hipovolémicas, la escasez de componentes sanguíneos. Y sí hay plantas estupendas para este propósito. Hay distintas anemias, igual hay distintas leucemias. Pero generalmente, si tenemos una buena formulación, estamos atendiendo de manera correcta, pues, la carencia, ¿no? Y también la desprogramación celular. Decíamos, ¿sabes? Leucemias agudas. Bueno, su origen no se conoce, pero sí hay una afectación de las células sanguíneas, generalmente de glóbulos blancos. Hay un error en el proceso de maduración, ya vimos. Y bueno, depende de muchas circunstancias, porque también puede ser otro tipo de componente sanguíneo, el que está desprogramado, el que no se está, pues, fabricando adecuadamente por las células madre. El proceso de maduración no es adecuado, no es correcto. Entonces no produce buen producto, digamos, sino alterado, no funciona, invade. Y no deja que se construya adecuadamente, pues, la regeneración de las células que necesitamos. Veamos algunos factores, por ejemplo, mayormente se le atribuye a radiaciones ionizantes, en lugares donde ha habido, pues, bombas atómicas, ¿no? En el pasado, o donde hay ensayos, bueno, la radiación viaja, ¿no? Por el aire, en el ambiente, y destruye, desprograma la función celular. Hay radiaciones también de centrales nucleares, que también ha habido accidentes. Por el aire, pues, donde la gente, pues, llega a padecer por esta situación, por este contacto de leucemia. También, gente que manipula algunos productos químicos, entre ellos, por ejemplo, el benceno. Bueno, también hay que considerar, ¿no? Si vamos ahondando más en el tema del benceno, es una materia prima para elaborar productos químicos industriales. Se utilizan las industrias químicas y farmacéuticas también, ¿eh? Bueno, la mayor exposición del benceno proviene del aire. Bueno, de varias fuentes. Incendios forestales cuando ocurren escapes de automóviles. O sea, la salida del humo de los carros. La gasolina de las estaciones de servicio. Lo más serio, ¿no? Lo más abundante. Es como foco de contaminación del humo de los cigarrillos. Es una fuente importante de exposición. Por eso se dice, ¿no? Que provoca cáncer en el cigarrillo. Tenemos que decir que los componentes químicos, tales como el benceno, que se liberan en el ambiente y en los pulmones de la persona que está fumando y en los pulmones de la persona que aunque no fume está respirando benceno. Esto es lo que a grandes rasgos se conoce como factores que inciden para que la persona padezca de leucemia. Bien, vamos a ver los síntomas. Muy importante, ¿no? Como detectar, determinar. Cansancio. Debilidad, claro. Fiebre. Sudores. La persona también pierde el apetito. Por lo tanto, pues también baja de peso. Anemia. Punto muy importante, ¿no? La anemia. Pobreza sanguínea. Prima cáncer de sangre. Hematomas, o sea, moretones en la piel. Que aparecen, ¿no? Así de pronto, sin motivo. Y ya están ahí los hematomas, los manchones. Oscuros, ennegrecidos. Amoratados. Así como si hubiéramos recibido un golpe. Bueno, en este caso, varios. Hay sangrado por la nariz. Las encías también. Empiezan a sangrar las encías. En el caso de las mujeres, las menstruaciones exageradas. Esto se ve que, pues hay falta de plaquetas. También hay que atender, ¿no? Hay infecciones recurrentes. Severas, ¿no? Como las neumonías. Amigdalitis. Claro, pues no hay glóbulos blancos. Entonces, pues sí. Nada nos defiende. Nada frena a los gérmenes que, pues, acechan siempre por doquier. Pues aquí lo que hay que hacer es seguir tratamientos no muy correctos, muy adecuados. Casi tienen que ver con la nutrición, ¿no? Tienen que ver con cambiar el estilo de vida para hacerlo más. Más correcto, más adecuado. Más acorde con la situación. Vamos a tener que hacer una acción terapéutica en donde hay que enriquecer la sangre, ¿no? Tenemos que utilizar plantas también inmunostimulantes porque se está notando en la descripción de la enfermedad que hay realmente una indefensión. Nada nos protege contra los gérmenes cuando estamos tan debilitados, tan menguados en nuestra energía. Hay que depurar la sangre, ¿verdad? Por los tóxicos ya vimos que también son ambientales. Son químicos. Varias industrias de alimentos, tristemente, utilizan el benceno. Industrias farmacéuticas. También, pues, la contaminación por smog, por humo de los carros de algunas industrias. Entonces, tenemos que utilizar plantas depurativas sanguíneas. Y sí, hace falta siempre, ¿no? Las plantas antioxidantes para evitar el daño celular. La oxidación continúa, ¿no? Y claro, plantas hemostáticas, porque ya vimos que estando muy adelgazadas las sangres y componentes, hay hemorragia, ¿no? Aparte, si la persona tiene úlceras, pues, por haber consumido algo que fue afectando su mucosa intestinal. Algún descuido, falta de atención a la hora de comer, pues, no comía la persona. No tenía tiempo, no tenía disposición. Bueno, pues, aparecen también las úlceras. También en la boca. Ya ves que las encías también sangran en la garganta también. Se ulcera la persona. Entonces, es un sangrado que precipita más la situación, ¿no? Porque hace mayor la pobreza sanguínea. Todo esto hay que atenderlo. Y utilizamos fórmulas estupendas, ¿no? Aparte que hay algunas plantas que van a combatir directamente la malformación celular. Vamos a regenerar también. Necesitamos atender con un tratamiento que, si queremos como prevención, durante el curso del padecimiento con las secuelas, vamos a lograrlo bastante bien, con una formulación adecuada de plantas. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, podemos utilizar carotenoides, así le llamamos a los colores de las plantas. Que hoy en día, pues, están separados de acuerdo al color, ¿no? Por ejemplo, luteína, ¿no? Que es el amarillo. Bueno, nuestro cuerpo de por sí utiliza estos colores, por ejemplo, para mantener la salud ocular. Para reducir el riesgo de degeneración macular. Y cataratas. O sea, la mácula la que da el punto fino, digamos, el enfoque preciso. La mácula en los ojos, pues, está compuesta mayormente por luteína. O sea, que el cuerpo conoce bastante bien y utiliza sabiamente los colores de las plantas. ¿Verdad? Los separa, los coloca en donde debe de prestar. Funciones especiales, ¿no? Si no está, vamos a tener problemas con nuestra vista. Vienen los alimentos. O viene como suplemento. Si es que nuestra alimentación no lo contiene. No es tan variada, no es tan enriquecida. Pues, hay suplementos, ¿no? Ese es el propósito, que lo que no consumimos, de forma normal, ¿no? En los alimentos, pues, podamos suplementarlo cuando haya falta, haya necesidad de esta falta de apoyo. Bueno, entonces también nos protege contra los efectos dañinos de las radiaciones. Protege nuestros ojos, protege nuestra piel. En nuestros ojos, como si tuviéramos gafas de sol. Si no las utilizamos, bueno, ahí está. La manera natural en que el cuerpo protege la vista contra la degeneración, o sea, el daño. El avejentamiento visual. Pero también la piel, ¿no? Porque sabemos que exponerla al sol, pues, puede, los rayos suben. La capa de sol, una parte está destruida. Entonces, puede afectar y provocar cáncer de piel, o sea, daño. Que después, pues, va afectando la piel de manera muy terrible. La vista también. Entonces, es lo que hace la luteína, ¿no? Pero en este caso, que vamos a utilizarla para, pues, la destrucción de las células, principalmente blancas. Pues, nos va a ayudar bastante, ¿no? Porque ya no va a ser la oxidación. Radicales libres. Los que están afectando, vamos a buscar neutralizar, desactivar radicales libres. Lo que causa el daño oxidativo. Porque lo que sucede, ¿no? Los radicales libres, pues, generalmente no son peligrosos cuando no son abundantes. El mismo cuerpo los va neutralizando, Pero luego, cuando se recibe de más, El cuerpo no se da abasto para desactivarlos, Y por lo tanto, empiezan a causar alteraciones en las células. Es el cáncer. Entonces, vamos a utilizar la luteína. Para este propósito, ¿no? Para evitar la oxidación. Eso ayuda bastante en tratamientos anti-cáncer, anti-tumorales. Pues, ayuda bastante. También para, pues, la que tiene, La persona que tiene problemas con su vista, que tiene cataratas, Ayuda para clarificar. Es una oxidación. El cristalino, el contenido de este lente natural, pues, se vuelve lechoso, opaco. Por eso la persona ve, así como una catarata, como a través de una catarata, ¿no? Pues, se llama cataratas. Como a través de una caída de agua. ¿Por qué? Porque está opaco su cristalino. Tenemos que buscar antioxidantes para buscar clarificar. Y la diabetes, ¿no? La gente padece mucho de diabetes. De opacidad del cristalino. De degeneración macular. O sea que, la mácula no. No interpreta bien. Las imágenes. Entonces, manda imágenes. Pues, distorsionadas. Vamos a decirle así. La degeneración de la retina. El desprendimiento. Porque, pues, no hay. Algo que proteja contra la oxidación. Contra el avejentamiento. Contra el desprendimiento de la retina. Pero también funciona bastante bien para fortalecer los pulmones. Entonces, el dolor muscular lo evita. Esas funciones son muy importantes hoy en día. Que los pulmones estén fuertes, ¿no? Bien tonificados. Que funcionen bien. Que no haya dolor en los músculos. En fin. Las funciones, ustedes se fijan. Pues, son realmente. Evitando el avejentamiento. La degeneración. La destrucción. Celular. A donde quiera que estemos utilizando. Nuestro cuerpo sabiamente. Utiliza este recurso. Que son los colores de la planta. En este caso, el color amarillo. Para evitar la oxidación. El avejentamiento. ¿Qué es lo que sucede, no? Se desprograman. Nuestras células. En este caso. Las células madre. Que se están fabricando, ¿no? En lo que llamamos el tuétano coloquialmente. Al interior, pues, de los huesos. La médula ósea. Y, pues, hay que. Atenderlo, ¿no? Pero también hay que atender todas las secuelas. Ya mencionamos algunas. Puede haber hemorragias. La anemia, ¿no? La anemia bastante fuerte. Que va. Tristemente. Empeorando la situación. Del paciente. Porque le quita las fuerzas. El sistema inmune. Pues, no está. Apto. O defiende. Las infecciones. Entonces, pueden. Aparecer bastante. Fuertes, ¿no? Intensas. Y, entonces, sí, pues, ya. No solamente tiene la persona una situación difícil, sino se le va empeorando. Por eso hay que utilizar los recursos de la naturaleza que tienen exactamente lo que necesitamos para salir adelante. Para recuperar la salud nuevamente. La luteína, así se llama. Es un suplemento estupendo. Bueno, pues, vamos a escuchar a Vero, Félix, si están con nosotros. Vamos a escuchar sus comentarios acerca de la luteína. ¿Qué otras aplicaciones tiene? ¿Cuál es su experiencia? Adelante, te escuchamos y bienvenida, Vero. Hola, gracias por la invitación. Bueno, pues, la luteína, un suplemento que podemos utilizar para atender varios padecimientos de la piel, de la vista. Vemos que hoy en día, pues, la radiación es cada vez más fuerte y, pues, tenemos que protegerlos. Tenemos que ayudar para que, pues, no tengamos degeneraciones ya en nuestro organismo. Bueno, pues, la luteína podemos utilizarlo también para ese padecimiento que hoy en día ya no solo diabéticos lo tienen. Porque, bueno, antes se decía que el glaucoma era pacientes que tenían diabetes, que eran los que tenían mayormente este tipo de enfermedades. Pero hoy en día, pues, no necesariamente. Entonces, el glaucoma, pues, ocurre como consecuencia de un aumento de la presión intraocular. En casi todos los tipos de glaucoma, bueno, pues, el sistema de drenaje, pues, se obstruye. Esto impide que el fluido intraocular, pues, pueda drenarse. Y, bueno, pues, esta acumulación, pues, va a provocar un aumento de presión en el interior del ojo. Y, bueno, esto, por consecuencia, pues, va a tener, pues, un daño en el nervio óptico. Y esto, pues, va llevando a una pérdida de la visión. Entonces, muchas personas que ya están desarrollando esta enfermedad, pues, se pueden utilizar este tipo de suplementos para que se tenga ya este tratamiento adecuado. Sobre todo para que esta enfermedad no vaya avanzando, se vaya deteniendo, vaya atendiendo este tipo de enfermedades. Y, bueno, pues, también se tenga estos antioxidantes que son excelentes para que la vista, pues, no se esté degenerando, ¿verdad? Que se esté protegiendo sobre todo. ¿En qué otro tipo de padecimientos podemos ocupar la luteína? Bueno, pues, como ya estábamos viendo, pues, es un gran antioxidante que es increíble. Se podría decir que por sus beneficios que se tiene, sobre todo también en el sistema cardiovascular, pues, desde hace mucho tiempo se ha utilizado ya para atender enfermedades crónicas. Entre las más importantes enfermedades del corazón, como es la hipertensión arterial, también la aterosclerosis, que se dice que es el origen de los infartos al miocardio. Y, bueno, pues, tiene gran importancia en el cual, bueno, pues, los radicales libres son los que afectan bastante, ya que el estrés oxidativo, bueno, pues, esto va degenerando y se va atendiendo a enfermedades, en este caso, bueno, pues, en el corazón. Entonces, la luteína se ha demostrado que en diversos estudios científicos y que se han hecho ya de investigaciones que pueden impedir la formación de la placa de ateroma, que es esto, es una acumulación sólida de colesterol en las arterias que se van endureciendo y esto provoca, pues, estos infartos y, bueno, pues, a través de eso, que es un gran antioxidante, pues, va a evitarlo. Entonces, es muy importante consumirlo, ya que también al mismo tiempo, pues, se ha demostrado que inhibe las lipoproteínas, bueno, ciertas lipoproteínas que van a afectar también a nuestro organismo, como el colesterol malo que también afecta y, bueno, pues, esto se va a ir disminuyendo con el uso continuo de este suplemento que es la luteína. Bueno, pues, estamos viendo que son grandes antioxidantes de este pigmento carotenoide que podemos ocupar para este tipo de afecciones, que es muy antioxidante y que también podemos ocuparlo para mejorar la circulación. Es un paso dilatador junto ya con la formación del óxido nítrico que se va haciendo con este suplemento y que es muy importante para que se tenga una buena circulación, para evitar a que se tenga inflamación en las venas. Y, bueno, pues, esto lo puede utilizar para este tipo de padecimientos, este antioxidante, sobre todo para enfermedades que son degenerativas. Recuerda que todos los antioxidantes, pues, van a ayudar a que no se oxiden las células y que van a evitar, pues, muchas degeneraciones en nuestro organismo, sobre todo, algunos tipos de cáncer. Se ha demostrado también como el cáncer de páncreas, que hay muchas personas que se han ayudado también con este suplemento para que, bueno, pues, tengan esa recuperación que es muy importante, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ocupar este suplemento que es la luteína, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar los números telefónicos para que ya nos llamen. Vamos a dar fórmulas cervales para que atiendan sus padecimientos con prontitud. Bien, no se lo olvide, si necesita una fórmula y la solicita, proporciona un correo a donde quiere que se le envíe para que se haga con prontitud. Entonces, nos tendría que dar un correo para que a ese correo se le envíe. Nuestras fórmulas que elaboramos en el transcurso del programa, la fórmula general, la fórmula del día, la colocamos en nuestra página para que ahí usted disponga de ella. Nuestra página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Ahí mismo puede usted reenviar la fórmula a una persona que la necesite, que no tenga fórmula y que, pues, con esto puede ayudarle bastante a la persona. O bien puede adquirir su fórmula por tienda en línea. Ahí mismo, donde está su fórmula, ahí mismo puede usted adquirir su fórmula para que se la entreguen directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa. Bien, vamos entonces a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Estado de México, Avenida Coctemo, 36, Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al Banco HSBC. Yaco de Escobarubias, Estado de México, Teléfono, 55, 59, 82, 73, 72. 55, 59, 82, 73, 72. Tienda en Texcoco, Estado de México, Nicolás Bravo, 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro Delgante y Leandro Valle. Primer piso, a una cuadra de la Catedral, frente a Coppel, en Texcoco, Estado de México. El teléfono, 59, 56, 88, 67, 76. 59, 56, 88, 67, 76. En Zumpango. Tienda autorizada en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, 59, 16, 11, 51, 06, 59, 16, 11, 51, 06, en Zumpango. En la Villa, tiene autorizada en calle Garrido, número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido, a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Teléfono, 55, 15, 49, 0061. Tienda en la Villa, teléfono, 55, 15, 49, 0061, en Naucalpan, Naucalpan, Estado de México, Avenida Gustavo Bas, número 4A, Colonia Centro. Tienda autorizada en Avenida Gustavo Bas, 4A, Colonia Centro, a tres locales de La Zapatería La Ribera, Naucalpan, Estado de México. Anotamos el teléfono, 55, 53, 57, 24, 74. 55, 53, 57, 24, 74. Tienen el pasaje catedral, atrás de la catedral, precisamente, en República de Guatemala, número 10, interior, 122, primer piso, subiendo junto al elevador, Centro Histórico de Ciudad de México, atrás de la catedral y el teléfono. 55, 21, 27, 85, 44. 55, 21, 27, 85, 44. Bien, continuamos. Vamos a elaborar nuestra formulación, fórmula para atender, pues, este tipo de casos, ¿no? Pobreza sanguínea, exagerada, hasta destrucción de compuestos sanguíneos. Bien, entonces, cuando se ven afectadas las células sanguíneas, generalmente los glóbulos blancos, y la persona presenta cansancio, debilidad, fiebre también, ¿eh? Sudores, pérdida del apetito y de peso, anemia, hematomas o moretones en la piel, sangrado por la nariz o las encías, menstruaciones exageradas por falta de plaquetas e infecciones recurrentes, como por ejemplo, neumonías, amigdalitis, igual por la falta de glóbulos blancos. Bien, vamos a hacer la fórmula. Esto nos va a servir, además, para enriquecer nuestra sangre. Gente muy cansada, muy agotada, pues, hay que ver, ¿no? Si ha tenido hemorragias de úlceras, hemorragias vaginales o por la nariz, qué sé yo, pues, necesitamos enriquecer. Este es para eso, exactamente. Plantas, las siguientes. Utilizamos colombo, raíz del manso, té verde estandarizado, quina roja corteza, apanicua, jensen de Alaska, nuevamente, colombo, raíz del manso, té verde, quina roja, apanicua. Yensen de Alaska, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso. Cápsulas, cápsulas, coenzima Q10, té rojo, goji, luteína. Nuevamente, coenzima Q10, té rojo, goji, luteína. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Vamos a dar algo adicional, que es este elixir, que contenga artemisinina. Elixir de artemisinina, que es lo que se extrae de la artemisiana, es una planta. Bueno, es una bebida, es un elixir, lo que hay que tomar es un vasito antes de cada alimento. Pero el vasito ya viene adentro, porque es de 15 mililitros, es chiquito, antes de cada alimento. Bueno, pues ese es el tratamiento para este tipo de padecimientos. Bien, continuamos. Vamos ahora a dar asesoría al volario a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Quiero una fórmula para un tío. Sí, ¿quién habla? Yo me llamo Patricia. Bueno, ¿para un tío de qué edad? Mi tío tiene 74 años. Sí. ¿Cuánto pesa? ¿Pesa 70 kilos? ¿70 kilos y su estatura? Uno 67. Bien, ¿qué le sucede? Bueno, mi tío, lo que pasa es que él tiene una úlcera en la garganta. Sí, una úlcera en la garganta. No puede comer, cuando intenta, ni líquidos puede tomar. Muy líquidos, sí, mucho dolor. Dice que todavía no, o sea, sí siente el dolor, pero no tan fuerte. No puede... Bueno, ¿qué más? Vomita flemas como babosas, muy babosas, muy espesas. Se le atoran la comida y la verdad, sí, él es mucho de tomar. Ajá, toma alcohol. Sí. Toma, o sea... ¿Qué más? Toda su vida ha estado tomando alcohol. Y este... Ya al momento, o sea, empieza a comer y pasa un bocado y le pasa, pero ya no puede terminar de comer. ¿Con trabajo? Sí. Y ya le había pasado. Ya le había pasado, fue al médico y le dijeron que tenía, este... que era reflujo. Porque le dijeron que tenía una úlcera. ¿Mande? Es muy severo. Sí, pero pues le dieron un antiácido y ya se le calmó, pero ahorita dice que regresó más fuerte. Ya de plazo lo puede tomar. Sí, porque nada más se... se entretuvo el padecimiento, no se resolvió. Exacto, ajá, sí, como que se calmó y ya. No, ahora hay que resolverlo. Sí. Para que ya quede bien la persona. Sí. Bueno, entonces vamos haciendo la fórmula ya. Sí, gracias, doctor. Y por lo siguiente, con gusto, con gusto. A ver, utilizamos té a musgo. Vamos a utilizar palo guaco también. Carricillo. Hierba mora. Salsa parrilla negra. Coachalalate. Mencionamos de nuevo té a musgo. Palo guaco. Carricillo. Hierba mora. Salsa parrilla negra. Coachalalate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos sangregado. Utilizamos té verde. Pasto de trigo. Hierba de ámbar. Fue así entonces, sangregado, té verde, pasto de trigo, hierba de ámbar. Bueno, pues una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Seguimos dando asesoría hervoraria a las personas que nos llaman vía telefónica. Continuamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora Cecilia de aquí a Valle de Chalco. Bueno, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Lo que pasa, doctor, que yo tengo dolor muy fuerte en mis rodillas. Sí. Y me dijo, doctor, que ya no tengo cartílago. Que ya se me acabó. No cartílago, sí. Y ya no puedo hacer nada y no puedo caminar y no puedo subir en la escalera. Nomás estoy aquí sentada. Sí. ¿Qué más? Y soy diabética y soy hipertensa. Diabética e hipertensa. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué edad tienes? Me se sube mucho la presión y tengo un ahogo derecho que veo muy borrosa. Borroso. Ajá. ¿Qué edad tienes? De mi rodilla lo que me preocupa mucho, doctor, porque la verdad ya sobró mucho dolor. Ya tiene, ahorita ya llevo cuatro meses que no salgo porque no puedo caminar. Y me dijo un doctor que necesito cirugía porque mi cartílago ya no, ya no tengo nada. Sí, entiendo. Por eso tengo feo usted, que si me hace usted favor. Sí, te doy la fórmula, con gusto. Ajá. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo, este, 63. ¿Cuántos kilos pesas? Peso 74. ¿Y tu estatura? 1,40. Bueno, vamos anotando entonces, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Y si te atrasas al anotar, no importa, te lo repiten después. Bueno, entonces empiezo a decir cuáles son las plantas que vamos a ocupar. Vamos a utilizar bambú chino. Con esa iniciamos. Entonces, bambú chino. Utilizamos engordacabra, matarique, calaguate, yantén de arena, tarapeni. Entonces, pues, hay que mencionarlas otra vez. Bambú chino, engordacabra, matarique común, calaguate, yantén de arena, tarapeni. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se va a tener que tomar como agua de uso. Bien, ahora vamos a utilizar lo siguiente. Utilizamos levadura de cerveza. Coral también, agregamos. Utilizamos también... ...linaza con bacalao. Pitanga con crisantelo. Menciono otra vez. Levadura de cerveza. Coral. Linaza con bacalao. Pitanga con crisantelo. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Gisela Alvarado de la Cruz. Sí, Gisela, a tus órdenes. Miren, quisiera que me ayudara. Tengo parálisis facial. Un poco no es mucho, pero sí. Un poco pesado. No siento mucho. La cara, la mitad. Del lado derecho. Sí, ¿qué más? Me hice los estudios de sangre. Salí una veintitrés. Tengo parálisis. Sí. Tengo este... Me duele mucho el pulmón derecho. Ya tiene... Sí. Tiempo que... Tomé un tratamiento de usted y se le quitó y volví a pedir otro con la otra persona, pero no, no me resultó nada. Entonces, el dolor... No te hago tu tratamiento, no te preocupes, ¿qué más? Ajá. Ayer vi que vio un, este... O se cheque, vio el megachino. ¿Cuál dices? El megachino, ¿no? Bueno, hay algunos tratamientos para diferentes padecimientos. Ajá. Y este... También tengo este... Várisis. Sí. Este me está... He perdido un poco de vista. Tengo bochornos. No se me va el sueño. Sí. Pues quisiera que me diera más. Los bochornos son cada 20 minutos y hasta ahora sí que siento que me falla la cabeza. No sé, muchísima calor. Sí, te comprendo. ¿Qué edad tienes? Tengo 54 años. ¿Cuánto pesas? 75 kilos. ¿Y tu estatura? No, 70... 85 kilos. Corrijo, 85 kilos y tu estatura. 1,56. Bueno, ¿qué otra cosa tienes? Pues sí, ahora sí que todo eso. Ya también tratamiento para hígado graso y si me funcionó, pero hasta ahorita no me hizo el estudio. Bueno. Sí. Hay que hacer eso para ver cómo seguimos. Se me limpiara para el dolor del pulmón, se me limpiara el pulmón porque supuestamente me salió. Ah, en julio me hice el estudio y me dijeron que estaban muy oscuros. ¿Los pulmones estaban oscuros? Sí. Bueno, pues hay que trabajar en eso. Ajá, que estaba muy... que estaba un poco inflamado. Ajá, que estaba muy oscuros. Entonces, quisiera que me diera para eso, para el bochorno, que no lo aguanto. Sí, es lo que voy a hacer. Y me dieron, fui al doctor para la parada espacial, me dio una medicina núcleo fuerte, pero no me está haciendo nada. Bueno, ya tengo como... No te desesperes, no te desesperes. Vamos a hacer el tratamiento, verás. A ver, utilizamos lo siguiente. Utilizamos barbasco. Entonces, anotamos barbasco. Luego, vamos a utilizar arandola azul, también. Vamos a utilizar palo de tres costillas. Palo de margarita. Tila de trompicho. Así es, entonces vamos a mencionar de nuevo. Utilizamos barbasco. Arándano azul. Palo de tres costillas. Palo de margarita. Borraja. Tila de trompicho. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Entonces, vamos a hacer ahora la fórmula de suplementos. Bien, utilizamos lo siguiente. Vamos anotando. Levadura de cerveza. Clorofila natural, también. Germen de trigo con vitamina E. Yúmel. Fue lo siguiente. Levadura de cerveza. Clorofila natural. Germen de trigo con vitamina E. Yúmel. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Entiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Adelante, te escucho. ¿Quién habla? Mire, soy la señora Esperanza Morales. Le estoy pidiendo una fórmula, por favor, para mi hermana María Luisa Morales. ¿Qué edad tiene? Tiene 50 años. ¿Cuánto pesa? 95 kilos y medio. ¿Y su estatura? 147. ¿Qué le sucede? Mire, ella le hicieron unos estudios y salió con presión muy alta. Presión alta, sí. Colesterol. Sí. Retención de líquidos. Tiene sus pies muy inflamados, sus tobillos, su cuerpo, su vientre. Es una exageración. Está muy inflamada. Está muy inflamada, muy hinchada, ¿no? También dice que muy borroso. Tiene la vista, los ojos muy riscados, como muy secos. Sí. Y tiene mucha resequedad en su piel, en toda su piel, y se le cae muchísimo el pelo. Sí. Y su preocupación es su exageración de peso, su volumen, pues. Sí, pues hay que atender eso, exactamente. Sería todo. Sí, está bien. Entonces, también hay colesterol, ¿no? Vamos a ver. Utilizamos lo siguiente. Anotamos. Malabar. Luego utilizamos estrellita. vainas judías, hipérico, y utilizamos también palo brasil. Fue lo siguiente, entonces. Malabar. Estrellita. Cena. Las hojas. Hojas de cena. Vainas judías. Hipérico. Palo brasil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. Vamos anotando. Utilizamos lo siguiente. Y lama roja con vitamina B1. Sería la primera. Matlali con asparagina. Angélica. Albahaque. Mencionamos de nuevo. Y lama roja con vitamina B1. Matlali con asparagina. Angélica. Albahaque. Una de cada una. Se toma antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Verón, Félix. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Rodrigo. Y que estén bien todos. Bien. Me despido con una frase de Tom Stoppard. Dijo así. Una actitud saludable es contagiosa. Pero no esperes a tomarla de otras personas. Sé un portador. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa. El Ángel de tu Salud. 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 El Ángel de tu Salud.